De la profecía de Ezequiel, así dice el Señor Dios Si el malvado se convierte de los pecados cometidos y guarda mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá No se le tendrán en cuenta los delitos que cometió, por la justicia que hizo vivirá ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor, y no que se convierta de su conducta y que viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, imitando las abominaciones del malvado, ¿vivirá acaso? No se tendrá en cuenta la justicia que hizo, por la iniquidad que perpetró y por el pecado que cometió, morirá Comentan, no es justo el proceder del Señor Escucha, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder o no es su proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que cometió Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá Porque con Yahvé está el amor, junto a él abundancia de rescate El Papa Francisco recuerda que la cuaresma es un nuevo comienzo Un camino que nos lleva a un destino seguro La Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo